A mi mami no le convenció la sopa de res roja. Esta es la sopa de carne, de hueso. Y la sopa de res roja también. No, pero... Pues si, pero no le ve rica. Como no, sopa de res roja, tiene costilla. Se ve bien rica. ¿De veras? Se ve bien sabrosa. Nomás que yo nunca había visto que fuera roja. ¿Por qué? No, no tiene chato. Son chiles secos que los molí. ¡Vola el grande! Ajá, los molí y se los eché con su casa. ¡No! Uy, lo he raptado y viene esa. ¿Sí? ¡Dios al fin!